La Biblia nos habla de grandes mujeres que hicieron historia, que dejaron una huella imborrable, mujeres con grandes atributos que hallaron gracia ante los ojos de Dios, a las cuales usó para sus propósitos en la humanidad. Mujeres comunes con muchos defectos, pero que le creyeron a Dios, que obedecieron, que se dejaron guiar y moldear por el Señor, de tal manera que fueron usadas grandemente, que cambiaron sus vidas, que lucharon, que educaron, que intercedieron, que han sido y son un gran ejemplo para las mujeres de estos tiempos. A continuación, veremos y oiremos a mujeres virtuosas que cambiaron la historia. Yo soy Sara, esposa de Abraham, conocido como el Padre de la Fe. A la edad de 90 años, yo concebí a Isaac. Siendo estéril en mi juventud, no pude embarazarme, pero Dios le dio una promesa a mi esposo, de que tendría descendencia y que sería llamado Padre de la Fe. En cierta ocasión, tres varones enviados por Dios nos visitaron y confirmaron la noticia, que Abraham y yo seríamos padres, que tendríamos descendencia. Y yo escuchando tras unas cortinas, me reí y dudé, pues dije, ¿cómo yo siendo una mujer grande y estéril habría de tener un bebé? Pero aquellos varones me dijeron que para Dios no hay nada imposible. Y que según el tiempo de la vida, yo sería madre. Y Dios cumplió su promesa. Comprobé y entendí que para Él no hay nada imposible. Por muy absurdo que parezca a nuestros ojos o muy alto, si está en los propósitos de Dios, Él lo hará. Dios puede transformar, cambiar, multiplicar, sanar. Les repito, no hay nada imposible para Dios. Y en el transcurso de mi caminar con Dios, vi su mano, como bendijo a mi esposo, a mi hijo y a toda su descendencia. La palabra se cumple. Si creemos en sus promesas, no sólo nosotras seremos bendecidas, sino nuestras generaciones alcanzarán las bendiciones del Altísimo. Tengamos fe. Mi nombre es Débora, que significa abeja, siendo profetisa y juez que gobernea el pueblo de Israel por mandato de Dios. Mi esposo era Lapidot y llegaban a mí a consultar casos graves del pueblo o de las disputas entre las tribus. Solía sentarme bajo la palmera que estaba entre Ramad y Betel en el monte de Efraín. Y con la cobertura de Dios ayudaba al pueblo. En cierta ocasión, el pueblo de Israel fue amenazado por Jabín, rey de Canán, por manos del capitán del ejército, Císara. Bien equipados, con carros, con armas y miles de soldados, el pueblo estaba atemorizado. Dios mandó a Barak a pelear y defender a su pueblo. Mas él tuvo miedo. Le mandé a llamar y pregunté, ¿qué le había mandado Jehová? Él respondió que sí iría a luchar, pero que yo tenía que ir con él. Si yo me negaba, no iría. Fue así como llegó el día en que Jehová me mostró que era el tiempo de salir a guerrear. Y dije a Barak, este es el día en que Jehová ha entregado a nuestros enemigos. Y salimos al campo y Dios nos dio la victoria. Y Dios me dio un canto de victoria. Lo encontrarás en jueces 5. Soy afortunada, ya que Dios puso en mi gracia para servirle. Y me capacitó para ser una mujer aguerrida y valiente. Para enfrentar al enemigo y poder tomar buenas decisiones. Ser consejera, madre, esposa. El enemigo pondrá obstáculos y adversidades. Para que no logremos nuestros sueños y anhelos. Te dirá, no puedes, no lo mereces. Estás grande, enferma. Eres pobre. Eres rica. Eres fea. Débil. Es tiempo que nos enfrentemos al enemigo. Dios nos dio a su hijo Jesucristo para que digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él pondrá en ti valentía. Y te hará una mujer esforzada. Y te dará la victoria. Soy Abigail. Mi nombre significa mi padre es gozo. Y Dios me cataloga como una mujer prudente. Mi esposo se llamaba Naval. Y aquí en la ciudad de Carmel era un hombre muy rico, muy acaudalado, pero con un corazón duro y de mucha maldad. Era un hombre egoísta, ávaro. Y no se le acercaban, pues daban miedo por su carácter. En cierta ocasión, cuando David estaba en el desierto de Parán, supo que mi esposo tenía ovejas y mandó un regimiento a pedirle comida y agua para sus soldados. Naval se enfureció y mandó a decirle que no le conocía y de ninguna manera le proporcionaría comida. David se molestó y envió a sus hombres a destruirlo. Pero un criado vino a mí corriendo y avisó las intenciones de David y no lo culpo, ya que él ya había sido nombrado rey. Me apresuré y preparé suficiente comida para todos. Y sin decirle nada a mi esposo, fui a entregar lo que David había pedido y a abogar también por mi casa. En cuanto le vi, bajé de mi asno, me postré a sus pies e imploré clemencia. David, al ver mi actitud, cambió de parecer y me bendijo. Al siguiente día, le comenté a mi esposo lo que había acontecido y cayó enfermo y a los diez días murió. Cuando David supo que era viuda, mandó por mí a Carmel y me hizo su esposa. Y gracias a Dios por la sabiduría y la prudencia que me ha dado, pude llegar hasta el palacio, al lado de un rey y no cualquier rey, pues tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Seamos prudentes mujeres. Seamos sabias. Esperemos en Dios que él a su tiempo nos recompensará. Yo soy la reina Esther, pero no siempre fui llamada así. Anteriormente me llamaba Hadassah. Quedé huérfana de padres y mi primo Mardoqueo me adoptó. De joven vivía en la ciudad de Susa. En esos tiempos salió un edicto de parte del rey Azuero que gobernaba en aquella ciudad, tras haber sufrido una afrenta muy grave por parte de su esposa, la reina Basti, ya que ésta le faltó al respeto delante de sus amigos y concejales, por lo cual tuvo que escoger a otra reina. Dios me dio la gracia delante del rey y fui escogida de entre muchas mujeres. Fue cambiado mi nombre de Hadassah a Esther. Así también mi persona. Fui preparada durante un año hasta que llegó el momento de convertirme en reina. El rey me amó tanto como yo a él. Pero sucedió que mi pueblo estuvo en peligro de ser exterminado a causa de un malvado hombre llamado Naman, que con engaños y artimañas se envolvió al rey. Mardoqueo, mi primo, acudió a mí para que intercediera por nuestra gente ante el rey. Ahí entendí el propósito que Dios tenía para mí, por lo cual yo había sido llevada a ese lugar. El propósito era que me levantara como intercesora de mi pueblo. Antes de presentarme delante del rey, nos pusimos en ayuno durante tres días, ya que tal atrevimiento podía tener consecuencias. Pero yo dije, si perezco, que perezca. Lucharé por mi nación. Dios nuevamente me dio gracia delante del rey y mi pueblo fue libre de la mano de Naman, quien recibió su castigo por su mal corazón. Nosotras somos intercesoras, valientes, audaces, con la autoridad de luchar por nuestros esposos, hijos, familiares, nuestra comunidad, por el Estado, por esta nación. Dios siempre nos respaldará y nos pone en el lugar correcto. Yo soy María. Vivía en Nazaret, en la ciudad de Galilea. Un día se me presentó el ángel Gabriel diciéndome, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En ese momento, no entendía lo que estaba pasando por mi cabeza. Pasaban tantas cosas, pues al ver frente a mí al ángel y por el saludo que me dio, en mi rostro reflejaba una expresión de asombro. Mas el ángel me decía, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Mas él dijo, El Espíritu Santo vendrá a ti porque ese niño es el Hijo de Dios. En mí hubo muchas emociones, angustia, alegría, temor de que tal situación podría llevarme a la muerte, según nuestras costumbres. Pero no importando lo que pudiera acontecer, decidí obedecer y ponerme en las manos de Dios, ser un instrumento, un vaso de honra, y el Señor comenzó a poner en orden todo. Convencer a José a través de sueños, y Dios me dio el privilegio de servirle a sus propósitos, y en mi vientre se gestó nuestro Señor Jesucristo, quien fue enviado a salvar a la humanidad, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo lo alimenté, le enseñé, lo tuve en mis brazos, le serví. ¿Se imaginan qué privilegio? Pero, después de Jesús, Dios nos dio más hijos a José y a mí, y ese regalo que Dios me dio, no fue porque era yo la mejor o la más bonita. A Dios le plació, y yo sólo obedecí, y me dejé guiar por Él. Todas tenemos un lugar en el plan de Dios en esta humanidad, y Él nos ha escogido para servirle, para llevar el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro servicio, a través de nuestra actitud, de nuestro ejemplo, sólo dejemos que Él nos dirija y nos guíe, a través de su Espíritu Santo. Mujer, somos privilegiada, mujer fuerte, mujer guerrera, esforzada y valiente mujer, esa eres tú. Sí, yo soy la mujer samaritana. Cuando llegué al pozo aquel día, no sabía todo lo que Dios tenía preparado. Ese día mi vida estaba destinada a tener un encuentro sobrenatural. Era como mediodía, había mucho sol. Fui al pozo de nuestro padre Jacob a buscar agua, ya que no podía ir más temprano por situaciones con mi pueblo. Pues bueno, yo era considerada una mujer pecadora, pues ya que había tenido cinco maridos, y el que actualmente estaba conmigo tampoco era mi esposo. Pero esa mañana, justo esa mañana, Jesús estaba allí. No les voy a negar que cuando lo vi, pensé que Él era igual que todos los demás. Y para mi sorpresa, Él mismo fue quien comenzó la conversación. Y sorpresivamente lo hizo pidiéndome un favor. Me dijo, ¡Dame de beber! A lo que le dije, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber, que soy mujer samaritana? Y además, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Él me dijo, ¡Mujer! Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías agua viva. A lo que yo respondí, ¡No tienes con qué sacarla, por favor! El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Él me respondió, ¡Quién bebiere de esta agua del pozo volverá a tener sed! Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, y de su interior brotará una fuente de agua que brota para vida eterna. Yo le dije, ¡Señor! ¡Dame de esa agua para que no tenga sed! Y ya no venga a sacarla. Hasta ahí, no había entendido quién era realmente Jesús. Me dijo, ¡Habla a tu marido! Por lo que le dije, ¡No tengo marido! Y él me dijo, ¡Bien has dicho! Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora está contigo tampoco es tu esposo. Le dije, ¡Señor! ¡Me parece que tú eres profeta! ¡Sabía todo de mí! ¡Nuestros padres adoraron en este monte! Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Me dijo, ¡Ustedes adoran lo que no saben! Porque la salvación viene de los judíos. Pero que había llegado el día en que adoraríamos al Padre en espíritu y en verdad. Ya que el Padre buscaba a adoradores que lo amaran, fue entonces donde comprendí que hablaba con el Mesías, con nuestro Salvador, por lo que me volví vocera de su nombre. Ese día tuve un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, que sin duda cambió mi vida para siempre. Lo mismo puede hacer esta noche contigo, mujer, si conocieras el don de Dios. Yo soy la mujer con el frasco de alabastro. ¡Sí! Se habla de mí en la Biblia. Yo fui la que ungió los pies a mi Señor, con un perfume especial, en gratitud por lo que Él hizo en mi vida. Yo era una pecadora. Todos me juzgaban y no era bien vista por las mujeres y hombres del pueblo. Cuando llegó aquel hombre, con esas palabras dulces, hablando del reino y de paz, con esa mirada, Él transformó mi alma, llenó mi corazón de fe y esperanza. Todo en mí cambió. Me enseñó a que soy una mujer de mucho valor, importante, hermosa, capaz de ser perdonada y de perdonar a todo aquel que me ha hecho daño. Es por eso que aunque soy criticada, juzgada por acercarme a Jesús, he venido a postrarme, a ungir sus pies, a besarlos, a secarlos con mi cabello, a darle toda mi adoración, mi eterna gratitud por la salvación tan grande, porque ahora soy una mujer libre y feliz. Tal vez te encuentres en una situación similar a la mía. Hayas cometido muchos errores por la circunstancia que nos tocó vivir. Déjame decirte que el dulce Jesús te ofrece una vida diferente a su lado, una vida llena de paz y de amor. Y sé que como yo le adorarás postrada, porque no hay un lugar más alto y más grande que estar a sus pies. Y así como estas mujeres que le creyeron a Dios, pusieron su confianza en Él, dejaron que Dios hiciera los cambios necesarios en su personalidad para hacer de ellas mujeres de bien y ponerles en un lugar de honra y ser usadas. Otras más marcaron la historia. Tú también puedes lograrlo. Él te da de su gracia y la sabiduría, de corona de favores y misericordias, para ser una mujer intercesora como Esther, obediente como María, la madre de Jesús, una adoradora como la mujer del alabastro, valiente como Débora, prudente como Abigail, llena de fe como Sara y una gran portadora de la palabra de Jesús como la mujer samaritana. ¡Gracias!